Hoy hablaremos de vencer la ausencia, ya que tenemos más noticias sobre el elenco masculino. Hola mis queridos Tlawy Collers, abrimos la semana fuerte con noticias sobre la nueva producción de Rocio Campo, de la cual no se había tenido información hasta ahora, ya que se ha dado a conocer más elenco que estaría contemplado para integrarse a esta nueva historia original que ya está listando motores para comenzar las pruebas de sus nuevos personajes. En esta ocasión tocó el turno para seleccionar a los que serán el protagonista masculino y los nombres que suenan son el de Danilo Carrera, actor al que vemos todas las tardes en el melodrama Contigo Si. Otro actor que se está mencionando ya desde hace unos meses es Cristian de la Fuente, quien ahora se encuentra grabando una película de comedia estadounidense llamada Sweet Shop. El último que suena fuerte y que se dice ya uno de los confirmados es Juan Soler, el cual hace cuatro meses debutó como conductor de un programa matutino de nombre Sale el Sol. A él lo confirmó de manera extraoficial el periodista de espectáculos Juan José Origel, ya veremos si es verdad o no más adelante. Dime, ¿qué te parecen los candidatos para estar en vencer la ausencia? ¿Y ya esperas con ansias esta historia? Cuéntame tu opinión en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!